mis regalos mis regalos de navidad gracias a dios que recibieron los regalitos y este regalo pues fueron mis crinas que me dieron mis patrones y quiero enseñárselo los puse aquí en una sábana en una cobija están aquí en mi cama y les quiero mostrar miren nomás qué bonito tripié con su luz o micrófono y para poner el teléfono yo que siempre ando batallando este me lo regaló mi hija mi hija la más chica y este pues me dio mucho gusto porque yo quería un tripié y bueno así miren se voy a colocar nomás que ya lo abrí pero no lo he armado solamente está abierto lo abrí para mirarlo pero está armado necesito que armarlo y bueno también recibí esta chamarra que me encantó muy calientita esta chamarra tiene su gorrita aquí están muy muy bonita y solamente yo les estoy mostrando aquí un poquito de lo que me regalaron y aquí aquí está el sobrano me los dieron mary christmas aquí está y también mi otra hija me regaló este este abrigo este vídeo lo voy a subir así sin editar por eso es que este estoy con una mano no puedo cambiarle la pantalla porque no porque no esté no voy a no lo puedo subir en dos partes solamente lo estoy haciendo directo y directo lo voy a subir porque ustedes saben yo siempre sin saber editar bueno este es uno de los abrigos chalecos 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 amigos no es un abrigo poniendo abrigo que me regaló mi hija también la la güerita analac Brooke está a la Credit y este me lo regaló ella amigada está muy muy bonito y está bueno estar frío y pues a mí me gustan los chalecitos el tiempo de de frío me gusta ponerme mis chalequitos y bueno aquí está otro regalito te vi también este es una loción y este es una se cayó esta es una loción esta y una crema aquí está de la marca pink pink y se me cayó ok aquí está otro regalito este es un regalito esta es una blusa esta blusa no me queda amigas, amigos yo soy 2XL no me gusta andar ajustada creo que para a la edad de uno pues ya uno no debe andar ajustadita bueno depende como te sientas hay personas que si se sienten bien y bueno obviamente que tienen muy bonito cuerpo y yo no digo que estoy tan mal bueno seguimos seguimos no me gusta no me gusta andar ajustada a mí me gusta andar como más sueltita de mi ropa así es de que esta la voy a ir a cambiar también porque es XL y yo soy 2X no me gusta andar ajustada la otra blusa esta si sigue si me encantó esta si me gustó muchísimo y es como esta si me quedo porque si es 2XL perdón y esta la compro en marcha y está calientita así como bien rica para tiempo de de frío aquí tiene unos botoncitos tiene un de adorno solamente yo pensaba que estaba abiertita pero no tiene unos botoncitos aquí y y bueno aquí mirarán ustedes que es 2X L y también la chamarra también esta es 2XL y esta también es 2 2XL ahí está me quedo un poquito grande yo creo que venía a veces vienen muy muy este muy a grandes y y parece que me quedo un poquito grande pero así no importa y si no hay una señora que cose muy muy bien le voy a estar agarrando a lo mejor un poquito aquí y a ver que antes era 3X amigas era yo muy muy gorda pero ya ahora creo que ya ya con la edad uno como que va bajando se va bueno déjenle muestro la blusa bien mostradita así es y si me queda si me queda esta blusa está bien 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 amplia y y este es el frente y si me gusta porque está también larguita me gusta que me tape y bueno estos son todos los regalos que yo recibí en navidad amigas amigos este a lo mejor lo voy a estar arreglando que me lo arreglen mañana o yo a ver como le hago para acomodarlo y la verdad estoy muy contenta primeramente pues gracias a dios verdad por dejarnos otra navidad aquí en esta en este mundo en esta vida que estamos llevando y bueno ya a ustedes les deseo un un feliz año nuevo a todos aunque voy a estar grabando voy a estar haciendo en vivo no sé que voy a hacer este y a ustedes ya verán y pues aquí ya no hay nada aquí tampoco voy a estar este le pusieron unas grampas esta fue el día el día el día y le digo ay hija le digo yo no pensaste en que me podía yo romper ella lo tapó muy bien pero miren tiene unas grampas ahí ahí está miren bien filudas así de que ahorita lo voy a a tirar a la basura porque se puede uno cortar y bueno yo ya me voy amigas amigos ya me voy a despedir les dejo este video en directo para mostrarles mi aguinaldo mis regalitos que me regalaron y bueno gracias gracias les doy muchas gracias muchas bendiciones a a mis patrones como quiera este pues no me esperaba yo esto verdad porque ya ven que pues con eso de la de esto que estamos pasando pues yo pensé que que no me iban a dar regalo de 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 y si miren aquí está y antes de que lo vaya a entregar pues se los quise enseñar quise enseñarles que fue lo que me dieron y pues ustedes saben que que ya para eso los quiere uno para ir a entregarlos porque uno ya los debe pero como quiera este muchas gracias amigas amigos que pasen una muy muy feliz año nuevo otra vez se los vuelvo a decir yo voy a estar yo hice muchos tamales este les hice un en vivo anoche chiquito nadie nadie pudo llegar pero después ya miraron el en vivo lo hice muy muy chiquito como de 15 minutos y el que estuvo ahí fue fueron algún fue islas en veracruzano islas él dice que día es bueno le mando saludos espero que veas este videito muy muy cortito como les digo voy a estar este subiéndolo así no lo voy a editar así es de que muchas gracias muchas gracias estoy muy contenta estoy muy feliz y miren qué bonita me encanta me encanta bueno amigas las dejo que tengan uno muy bonito día y me voy a gastar el dinero ahorita bye gracias gracias